arroba julio sánchez cristo oficial tenemos el testimonio de felipe sierra estamos con él felipe sierra se vio salpicado en el escándalo del ex director regional de fiscalías en antioquia el señor guillermo valencia cocio las acusaciones era de su relación con un reconocido grupo delincuencial en antioquia inicialmente felipe sierra empresario hijo de una prestigiosa familia en medellín nos contó en otra exclusiva que él lo que estaba haciendo era un trabajo voluntario humanitario de precisamente tratar de resolver el problema de esas bandas organizadas en antioquia que no tenía que ver absolutamente nada con las acusaciones que se le hicieron primero fue capturado luego fue recapturado luego recuperó su libertad y ahora ha sorprendido no sé si su estatus en este momento es nuevamente prófugo de la justicia ha sorprendido porque ha comenzado a reconocer cuáles eran sus verdaderas relaciones con ese grupo de delincuencial y qué era lo que pasaba con el entonces director regional de la fiscalía en antioquia guillermo valencia cocio en algún lugar del país está felipe sierra con nosotros carlos buenos días buenos días precisamente estamos en uno de los municipios del departamento de antioquia con el empresario felipe sierra y vamos a hablar con él sobre lo acontecido en los últimos en los últimos días luego de que aceptará cargos ante un juez de la república don felipe sierra muy buenos días usted porque cambio de parecer después de que el 17 de diciembre del año pasado que usted no iba a aceptar cargos que usted había consultado con su familia que había consultado con varios amigos y había decidido no colaborar con la justicia porque usted no tenía nada que revelar qué nos puede decir sobre esto muy buenos días carlos buenos días julio y a todos en la audiencia y en la mesa de trabajo lo primero sea agradecerles la oportunidad de salir al aire y explicar qué fue lo que realmente se aceptó y por qué llegamos a estas circunstancias yo fui detenido el 3 de agosto del 2008 yo voy a cumplir tres años de esta pesadilla a los tres meses en noviembre 5 un fiscal delegado ante el tribunal ordena mi libertad este fiscal es destituido y el junio del 2009 un juez de la república vuelve y ordena mi libertad y ese juez como ustedes recordarán la persecución de la cual fue objeto durante hasta el punto de llevarlo a la cárcel vendiéndole al país que ese señor está preso por esa decisión que tomó en mi caso cosa que es completamente ajena a la realidad después con una tutela la fiscalía logra tumbar ese fallo hasta que finalmente en agosto del 2010 la fiscal 44 delegada también ante los tribunales de bogotá ordena de nuevo mi libertad y deja en firme la decisión del fiscal de noviembre del 2000 esa decisión como ustedes recordarán fue interpuesta a una tutela no me fue ni notificada a mí ni me decenta y por eso me capturaron y ahí fue donde les di la entrevista en diciembre entonces recuento se los hago para que vean que aquí no es que bajo tutelas el señor Felipe Sierra logró la libertad en varias oportunidades no bajo tutelas lograron tumbar decisiones judiciales pero bueno eso ya es yo verlo de mojado esa es la realidad llegamos a donde a este año 2011 y la corte suprema de justicia en un fallo calificó la intervención mía para ayudar o facilitar la exclusión del señor manco torres del famoso organigrama a la corte suprema de justicia el órgano de cierre de la jurisdicción penal en colombia dictar jurisprudencia sobre mi actuación que yo pública y de cara al país y a ustedes en todas las entrevistas que los he dicho yo hice eso pero la corte en un fallo dictaminó que esa intervención mía configuraba un delito el delito de concierto para delinquir agravado sin fines de narcotráfico como en algunos medios irresponsablemente se ha dicho ya el caso de transmitir la información tal cual es entonces ante este panorama con mi abogado el doctor Iván Cancillo llegamos a la conclusión respetuosa de la justicia yo podría seguir desgastándome y desgastando a mi familia y al aparato judicial colombiano y yéndome a juicio pero tenemos que ser realistas y prácticos que juez de la república se va a ir en contra de una decisión de la corte suprema de justicia entonces la decisión más sensata más responsable conmigo con mi familia con la gente que me quiere era por dura que sea aceptar los cargos imputados el único cargo imputado concierto para delinquir agravado entonces en esa audiencia la primera audiencia el doctor Iván Cantino había presentado una acción de nulidad una acción de nulidad que lo único que pedía era que mi caso fuera llevado por la ley 906 ¿por qué? por la razón que siempre les he expuesto en la entrevista las conversaciones eran del 2008 y en Medellín estaba operando el sistema penal acusatorio o sea la ley 906 desde enero del 2006 o sea dos años y medio y me juzgan por una ley anterior entonces eso fue lo que nos llevó a la juez negó esa nulidad y lo teníamos definido que si nos negaban esa nulidad por responsabilidad y no ponernos a discutir decisiones que ya tomó la corte nosotros por dolorosas que sean porque no crean que esto es que ha sido fácil pero es la decisión más central ¿qué piensa entregarse la justicia? por supuesto Carlos estoy pendiente de solamente una cita médica yo en enero de este año tuve un accidente muy complejo tuve prácticamente tres meses en una cama tengo un que quedó médico final tengo un tema de logística que está cuadrando el doctor Cancino y yo aspiro y espero que este fin de semana pueda reencontrarme con mi familia en la altísima centro de reclusión que esté Julio en este momento el señor Felipe Sierra lo está escuchando si ustedes allá en la mesa tienen alguna inquietud él los está escuchando en algún punto o en un municipio de Hanen del departamento de Antioquia muchas gracias primero que todo don Felipe nuevamente usted pues le pone la cara a estos difíciles interrogatorios entrevistas y cuestionamientos que se hacen desde los medios de comunicación usted nos está diciendo que aquí hay un tema de una decisión familiar de no seguir adelante con algo que va a ser muy difícil para la justicia manejar después ante todos los hechos que se han presentado en su caso y que por eso decide aceptar los cargos pero vamos a la verdad de los hechos la gran acusación al señor Valencia Cosio es que en combinación con otras personas incluyéndolo a usted había una macabra relación para sacar delincuentes de las listas de donde están las personas perseguidas por nuestras autoridades ahí se habla de personas que hacen parte de organizaciones muy peligrosas ni siquiera las voy a recordar usted reconoce que participó en esa operación de tratar de aliviar el pasado judicial de ese tipo de personas no Julio de buena pregunta y gracias por hacerla lo que yo siempre he reconocido tanto en tu medio como en el periodista el colombiano la noticia es uno que no son los únicos tres medios a los cuales me he dirigido es que siempre lo reconocí yo conocí al señor Manco Torres al igual que conocí al señor Salvatore Mancuso al señor H.H. a los líderes del castigo y a varios del bloque del mercado de las géneras de la seguridad y siempre he reconocido que con varias autoridades decide poner en conocimiento inmediatamente el señor Manco Torres me comentó que lo habían incluido en ese organigrama esa es mi intervención que siempre he reconocido la reconoceré y a la corte suprema de justicia calificar esa conducta mía yo como particular es muy importante decir eso yo un particular le pido a las autoridades que reconsideren esa información que tenían esos organigramas ellos como consta me dan la razón y había unas reuniones pendientes con gente inteligente pero esa es la realidad Julio yo hice esa intervención siempre lo he reconocido y a la corte calificar esa conducta a mí no me queda otro camino que aceptar el cargo imputado si ellos tipificaron que esa intromisión mía para excluir al señor Juanco Torres de esos organigramos era un delito irresponsable sería yo ponerme a desgastar en un juicio a desgastar a mi familia cuando el órgano de cierre de la justicia penal en Colombia que es la corte suprema ya calificó eso porque no se nos puede olvidar que si el juez llegara a fallar a mi favor la procuraduría o la misma fiscalía podrían apelar eso lo resolvería el tribunal supongamos que el tribunal fallara a mi favor también se puede apelar quien resuelve y cierra es la sala penal de la corte suprema de justicia pero señor sierra señor sierra pero usted está aceptando aquí una cosa y es lo que menciona que siempre ha dicho que realizó en su momento en el departamento de antioquia y es el tema de que se dedicó a labores de mediador con los paramilitares del urabá antioqueño y si quisiera preguntarle a usted ya que usted habla de que es una persona natural porque y es importante saber termina usted como mediador con los paramilitares del urabá antioqueño no, no, no Camila es muy importante hacer el recorrido de cómo se hacen las cosas lo primero el primer contrato que se tuvo fue con el cacique en Utibara que inició en diciembre del 2004 posteriormente siguió el señor H.H. y posteriormente siguió el señor Salvatore Mancuso y por último el Elmer Cárdenas durante esos tres años y punta de diferentes contratos con diferentes a prestarle servicios a diferentes líderes desmovilizados todos contratados con la presidencia de la república o en su defecto con la alcaldía de Medellín para el tema del cacique en Utibara en ningún en ningún escenario aparece la conducta que tú estás diciendo a mí lo que me están indicando es de haber ayudado a esta persona con ese error de ese organigrama y eso hice y eso he reconocido siempre es decir usted ayudó a que desapareciera el indio que era de la organización de Don Mario de ese organigrama claro Julio yo lo he dicho siempre yo inmediatamente el señor Manco Torres me llama y me dice están circulando unos panfletos por toda la zona de Urabá colocándome de segundo del señor Don Mario y inmediatamente recurro a las diferentes autoridades fiscalía policía ejército es más recordará usted que en la penul les conté que iba a producirse una reunión ustedes recordarán yo llego el 3 de agosto de una feria de seguridad de Estados Unidos y ese día soy capturado en el aeropuerto de Río Negro esa semana se iba a producir una reunión con el coronel que manejaba perdón con el capitán que manejaba la inteligencia que es la regional de Antioquia comandaba en ese entonces por el general Pedreros yo lo iba a llevar y esas conversaciones también están ahí donde el señor Manco Torres porque la misma policía había dicho que no pertenecía y que eso era un error en las conversaciones en las mismas conversaciones ellos reconocen ese error de incluirlo en la estructura de Don Mario pero eso yo he sobremotado Julio ya la Corte Suprema de Justicia calificó esa conducta y eso a mí me puede gustar me puede doler no sabe si le pesa a uno el rótulo de prójugo desindicado ahora el de condenado como pez yo trabajé 15 años casi 15 años en seguridad empecé en la universidad de cero esa compañía la empecé que es de cero Julio y cuando me aterraron estaba cercana a los 3.000 empleados con ventas superiores a los 50.000 millones de pesos al año todos con clientes del sector real jamás licitamos los únicos contratos oficiales que tuvimos con la presidencia y mire este costo entonces Camila me hace la pregunta y yo le digo ¿por qué? yo soy muy mal hablado y no soy capaz de decirle la palabra que hará pero por eso me pasó lo que me pasó yo no debía haber aceptado nunca ningún contrato de eso y menos aún esos contratos se iniciaron por un mes mientras la presidencia realizaba un convenio con el DAS que era quien finalmente se iba a ocupar de eso finalmente eso se fueron prorrogando porque el DAS ponía las trabas y no lo pudieron perfeccionar yo debía haber tenido la previsión la sagacidad el olfato de ver que ahí podrían haber problemas porque si no lo quería hacer una entidad oficial yo lo hice y mire este escándalo me estalla cuando yo ya ni siquiera la compañía prestaba ningún tipo de servicio a estos líderes de movilizado están pero no miran sino que yo hice esa intervención con el señor Manco Torres pero no miran todo lo que yo hice por la paz de este país Julio fui condecorado con como yo les decía desde el presidente ministro embajador de la comunidad económica europea de Estados Unidos eso fue lo que me quedó de todo esto una condecoración que ahí la tengo en vivo el costo ha sido supremamente alto entonces no miran sino que resolvieron que ese señor si era de los alegramos yo lo puse en conocimiento de las autoridades me dan la razón lo retiran han dicho que yo iba todos con dos comunidades de Uribe y que eso era como como Pedro por mi casa jamás fui a ningún consejo comunitario de eso jamás públicamente reconoció la intervención que tuvo Julio una compañía de 15 años sin ningún llamado a atención ninguna vez por ninguna de las autoridades que nos regulaban y me la cierran bajo la facultad discrecional cuando ya se habían terminado de prestar todos esos contratos sin ningún llamado a atención antes con cartas de solicitaciones del comisionado de paz yo voy a contar este detalle que nadie sabe un día cuando la presidencia dice que ya no más contrato con el señor Salvatore Mancuso le dicen que yo sea el que le diga que se termina el contrato yo voy a la cárcel de Itagüí y le digo al señor Salvatore Mancuso el contrato con la presidencia va a estar tal día y me dijo ah bueno seguimos usted y yo yo le dije señor Mancuso con todo el respeto que usted me merece pero yo no puedo prestarle servicio a usted tengo una compañía que le presta servicio a todos esos clientes y una cosa es que yo prestarle servicio a la presidencia de la república y que me pague la presidencia de la república y otra cosa es que usted sea quien me pague si usted me consigue a mí una carta del ministro del interior y de la justicia valga la pena aclarar que para ese entonces era el doctor Carlos Orquín Sárquez yo con mucho gusto le sigo prestando los servicios yo me fui para donde el ministro del interior de la justicia le dije ministro con su conocimiento de esta reunión con el señor Salvatore Mancuso yo le dije que si él quería que la compañía le prestara los servicios tenía que tener yo el aval de la presidencia de la república o del ministerio del interior de la justicia para yo no entrar en problemas con mi compañía señor Sierra pues resulta muy grave usted lo presenta como conmovedor el relato de cómo se derrumba toda una empresa por una decisión equivocada por haber sido lo que popularmente se dice y que usted pues no quiere utilizar la palabra pero aquí hay unos hechos que pasan la raya los particulares no estamos llamados para ir a donde las autoridades a decirles quién es o quién no es un delincuente o quién debe o no debe estar en una lista de buscado por la policía o por el CTI usted se metió más allá de lo que le correspondía y se metió en el marco de una situación que no está clara es decir usted de pronto aparece defendiendo al señor de alias don Mario alias el indio ante una persona cercana a usted el director de fiscalías el señor Valencia Cosio y además se ha sugerido durante la investigación que hubo una contraprestación es decir que para que esto se lograra no había simplemente la buena voluntad de un empresario que se levantó un día con ganas de ayudarle al país sino que aquí se movió dinero influencias para sacar a un señor considerado por las autoridades de alta peligrosidad de la lista en donde estaba para que fuera capturado por la policía eso es lo que sigue sin explicación los celulares Alberto también me dicen algo en el caso del señor Sierra es que en caso de que su proceso llegare a la Corte Suprema de Justicia donde se cierra donde se cierran todos los procesos en la sala penal los magistrados de ahora que ya profilieron un fallo en donde calificaron su conducta se deberían declarar impedidos y ahí es donde aparecen las figuras de los conjueces ya que estos emitieron un juicio de valor sobre el particular eso también hay que preguntárselo porque está aceptando los cargos sin llegar a esa instancia a la que tiene derecho es decir a la de unos conjueces porque su abogado considera que las posibilidades de que la Corte cambie de opinión son remotas y que él prefiere arreglar su situación judicial antes que dar una batalla que solamente le serviría desde un punto de vista teórico él está buscando su libertad y me imagino que es lo que considera su abogado que es el camino más rápido para conseguirla eso es lo que yo entiendo que ya contestó en alguna de sus respuestas anteriores lo que nos queda ahora por aclarar es ¿por qué? ¿por qué un particular Alberto se va a donde una autoridad y le dice sáqueme a este señor de la lista de los más buscados Alberto es que eso no le corresponde a un particular hágame el favor y quíteme al señor el indio del organigrama de alias don Mario porque es que no es que lo que ha dicho es que él intervino para opinar respecto de una situación que él conocía en el sentido de que ese señor no pertenecía a una banda a la que le decían que pertenecía y él señor Sierra estaba a quien no conozco estaba interviniendo para conseguir el desarme de unos grupos delincuenciales que estaban en un proceso de paz y él de 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 voluntario estaba participando esa es la versión que él da recordemos quien que quien toma esa decisión por estos y otros detalles más del proceso está en la cárcel ¿no? el señor Valencia Cosio está preso Camila así es está preso y precisamente por eso porque sacaron a John Marcos de alias el indio de ese organigrama y la pregunta es la que usted la que tiene que responder el señor Sierra es la que usted le acaba de hacer ¿por qué razón él va y le dice al señor Valencia Cosio en ese momento director de fiscalías de Medellín que saque a alias el indio del organigrama? esa es la pregunta clave ¿por qué? si él no lo conocía tanto si no tenía relación con ellos ¿por qué él decidió hacer ese trámite? señor Sierra ¿por qué un particular por más buena voluntad usted ya nos explicó todo el drama empresarial y familiar que ha vivido por cuenta de esto y de meterse en algo que usted hoy dice no me debí meter ¿por qué razón usted un día se levanta y se va para donde el señor Valencia Cosio con quien usted tiene una relación que dentro del proceso pues ha sido muy discutible por unas grabaciones que se conocieron en su momento pero ¿por qué razón usted se mete a decir saquen a este señor de la lista de los más buscados del organigrama de alias don Mario ¿por qué? Julio por la misma razón como me metí con el presidente de la república el ministro del interior de la justicia el comisionado de paz a que se entregaran 14 comandantes militares del bloque del Mercárdena ¿sí me entiende? en la misma en el mismo por la misma razón hice no solamente lo del organigrama sino lograr la entrega de los comandantes militares lo que le estaba comentando hasta que se cayó la llamada de lo del señor Salvatore Mancuso o sea mire que yo todas las actuaciones que yo tuve durante esos tres y punto casi cuatro años de contratos con las diferentes hice pero no una ni dos hice muchas cosas en Provena exactamente iguales a esa del organigrama porque es que ese organigrama no estaba incluido el señor Indio en él cuando me lo ponen conocimiento yo lo digo no solo la fiscalía lo que yo le comentaba ahora a la misma policía y la misma policía iba a ir conmigo a esa reunión con él entonces no es de que yo un día me levanté yo llevaba casi cuatro años levantándome y le dediqué mucho tiempo y mucha logística a ayudar en muchas cosas entre ellas ese organigrama pero señor Sierra es que no usted dice que si lo entendemos y yo no logro entenderlo todavía porque precisamente lo que tiene hoy con una condena de 15 años al señor Valencia Cosio es haber retirado de su organigrama a John Freddy Marco Torres ¿por qué usted fue a solicitarle que lo quitaran? es que no contestó la pregunta ¿qué tenía el señor alias Elibio para que usted solicitara que se le quitara el organigrama? ¿por qué veía usted que era importante que el señor lo sacaran de esa ficha? claro también yo te lo contesté y te lo contestó más más complejo el señor Manco Torres lo conocía desde el se movilizó el bloque de Metcárdena con él construimos se puede decir una amistad durante todo ese tiempo al igual que la construí entre comillas como se puede decir con el señor Salvatore Mancuso pero concentrémoslo en el tema puntual que me estás preguntando del organigrama ¿por qué? porque esta estructura de don Mario tenía un organigrama y de la noche a la mañana incluyeron a este señor yo lo pongo en conocimiento no solo de Guillermo no de los otros generales vale la pena recordarlo y ellos dijeron porque ese organigrama no era de la fiscalía acuérdense de eso era de la policía y el general dijo yo hablo y averigo inteligente a la próxima reunión el mismo general nos dice con ellos cometimos un error una fuente humana en la que dio la información en que lo incluyéramos es un error pero nosotros necesitamos hablar con ese señor porque ese señor trabajó mucho tiempo en Urabá y estaba trabajando en los proyectos productivos en la cooperativa que le merece para el nombre con más de 500 desmovilizados reforestando techo a caucho de todo por el conocimiento que yo tenía de lo que él estaba haciendo intercedí por él y porque él era con quien yo manejaba todos los escoltas que le prestamos servicios de Lermer Cárdenas él era la persona y con él construí esa mitad y cuando él me llamó y me dijo que lo habían incluido en ese organigrama lo hice como dice todas las otras cosas dentro del proceso de paz pero lo hice con las autoridades no con ni con nadie con todas y siempre he dicho con quién y qué fue lo que se hizo no solo con el organigrama sino con muchas otras cosas Camila yo le hago esta pregunta a usted usted como particular en la compañía de seguridad que lleva con esos contratos y conoce a una persona de tiempo atrás ¿qué delito hay imponer en conocimiento de la autoridad? para mí no lo había y de hecho lo he reconocido de cara al país desde la primera entrevista que di pero la corte se lo calificó ante esa realidad yo no tengo nada que hacer distinto a aceptar ese fallo así me duela no tengo que acatar porque yo no voy a poner aquí a pelear contra los fallos judiciales y a poner tutelas que no sé si van a prosperar o no van a prosperar calificaron esa conducta yo tengo que agachar la cabeza y decir para mí no era hice muchas otras cosas escenario de esos procesos de paz pero no se tuvieron en cuenta y dijeron que eso de su diagrama significaba una conducta delictiva y por ella la reconozco siempre la reconozco aceptaré mi condena con humildad me presentaré ante las autoridades y le dije a condena con un solo propósito de hacer mi vida personal familiar y empresarial que más puedo hacer yo ¿cuál es su relación con el señor Valencia Cosio? también sobre esa relación usted va a cambiar de opinión Julio yo sabe que me ha hecho esa pregunta porque se habló mucho durante esa etapa final del juicio de Guillermo y yo creo que humanamente cuando uno está preso uno conoce unas realidades tan duras y tan bravas Julio que uno cambia muchas cosas pero a Guillermo lo quiero a su familia debe estar pasando por unos momentos muy duros la cárcel es muy dura así sea un pabellón o una ola eso es muy duro yo se lo digo que he estado allá más de un año y allá volveré esta semana yo me digan para nada yo soy un hombre amigo de mis amigos y la eventualidad de los años que podamos volver a encontrarnos conmigo contará como amigo ayer hoy mañana y siempre don Felipe en nuestra tierra dicen que el que inocentemente peca inocentemente se condena yo sigo sin entender como le pide usted a los colombianos y a nosotros los periodistas que le creamos que digamos ahí lo que hubo fue una actitud tal vez ingenua de su parte cuando es que del otro lado ya la justicia condenó a quien sería su cómplice en este caso que es Guillermo León Valencia Cosio a 15 años y lo encuentra responsable de esos hechos y además al general Pedreros que también hace parte de este mismo proceso pues le toca irse de la policía porque la policía encuentra que no es suficientemente convincente su explicación digo como como finalmente nos va a decir a usted a nosotros que efectivamente ahí no hubo un delito no no ya me ya me no con las cosas yo le doy la realidad de lo que yo viví de lo que yo hice siempre la he dicho y hoy estoy diciéndoles a ustedes y de cara al país que reconociendo lo alegando y discutiendo que podría quedarme discutiendo en el juicio de que yo soy un hijo entenado yo estoy aceptando y acatando el fallo de la corte y por eso me estoy declarando culpable de esa conducta que me indilgaron yo no estoy diciendo que de 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 gratis no no para nada yo mandé una carta aceptando el cargo de concierto para el que era grabado por esa conducta porque ya la calificó la corte entonces como tú dirías al principio el que inocentemente peca en el que se condena es que aplica aplica o no aplica pero la realidad es que yo hoy acepté el cargo no estoy discutiendo el fallo de la corte para nada estoy presentando la realidad de lo que yo hice durante todos los años calificaron esa conducta yo estoy aceptando y la corte dijo que eso era un delito yo acepto entonces mi delito y me voy a ir para una carta a pagar mi delito no estoy pretendiendo vender aquí una idea de que pobrecito no 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 será pobre pendejo pero no 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 pero no 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 quiero que se malinterprete eso yo estoy no crea que es muy fácil llegar a uno decir hombre yo acato ese facho y vámonos por este lado eso es muy duro es muy duro pasar uno de empresario exitoso a empresario encarado ustedes les costa a los medios lo que han dicho me han tildado de conspirador contra la corte me han tildado narcotraficante esto cuando el único delito ha sido para el agravado por Dios esto no es así como tan fácil y a mí que yo lo esté poniendo como tan fácil y que la gente no 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 estoy reconociendo que la corte y si fuese como delito yo reconozco entre mi delito y me estoy viendo a gente anticipada y me voy a poner una carga a terminar para dar mi condena yo no no pretendo ser simplista en esto muy doloroso no sabe qué es lo que es ver crecer unas hijas virtualmente voy a cumplir tres años de esta pesadilla por Dios tres años tres fallos distintos la misma fiscalía dándome la razón y los tumbaban con tutela aquí no es que después de que muchos fallos polémicos los sindicados son los que presentan las tutelas aquí fue la fiscalía que tumbaron los fallos en firme contra los que no procederían recurso en tutela yo aún así estoy aceptando mi conducta porque no quiero discutir el cierre de la justicia penal punto lo acepto y pagaré mi peso Felipe Sierra desde algún lugar del occidente colombiano Felipe Sierra acaba de anunciar que esta semana volverá a la cárcel acepta el concierto para delinquir no va a correr riesgos a futuro con la corte suprema de justicia o con la apelación de eventuales con jueces simplemente regresa a la cárcel señor Sierra el doctor Cancino le ha dicho que cuántos años va a tener que estar usted en la cárcel pues yo no voy a quiero mencionar hasta el doctor Cancino aprovecho al aire para decirle a todo aquel que se vea incluido en un proceso penal esa es la decisión más importante que no se equivoque en un segundo la asesoría de un buen abogado desde el principio la historia hubiera sido muy distinta se lo digo muy distinta pero eso ya es llorar sobre la leche de la madre el doctor Cancino hombre por Dios pero bueno llegó y llegó en un momento también importante el doctor Cancino es tan responsable Julio que me dice Felipe vamos a aceptar esto porque la realidad es esta este es el segundo caso en el cual él le recomienda a un cliente que acepte cargo no hay otra que hacer el órgano de cierre es la sala penal de la corte de la justicia esta es la decisión más responsable tomemos y es tan responsable Julio que me dijo yo no te hago cálculos de ninguna india vamos a esperar responsablemente el fallo de la jueza y cuando ella proviene de ese fallo me dice digo ¿cuánto tiempo vas a estar preso? entonces Julio esa es la realidad la realidad es que yo me voy a presentar que usted me dirá no sé que estoy loco como lo que le va a decir pero no veo la hora de estar allá porque quiero abrazar mi familia quiero ver las chicas vestirlas una realidad virtual con hijas viendo las personas en estas edades eso es muy cool es que el melómano por ahí hay una canción para que la escuchen que me dijo mi hija hace un mes el cali el dandy yo te esperaré y llevo un mes llorando oyendo la canción quiero la hora de abrazar a mi señor a mis padres mis hermanos a mis amigos terminar de pagar por lo que la corte terminó que era un delito lo pagaré con la frente en alto y a rehacer de mi vida y la de toda mi familia esto ha sido muy duro con esa división no termina las cosas pero pero se da un paso a la solución de faltan todavía tiempo muy doloroso pero vamos para adelante Julio don Felipe en la última entrevista no sé si estoy mal de memoria ayúdeme a recordar usted mostraba cierta desilusión por la conducta de varias personas manifestaba un poco de frustración por lo que había pasado por ejemplo con dos personas quiero saber si mantiene esa frustración se refería a usted a Fabio Valencia Cosio y Álvaro Uribe Vélez ay Julio son para mí dos porque yo creo que yo desde que inicie este proceso he sido una persona coherente y yo a nadie me regaló nada trae casi 15 años de sol a sol porque es una empresa muy hermosa y al expresidente Uribe me han puesto una amistad más allá eso no es cierto eso es irresponsable yo decir eso aquí pero si es muy doloroso que lo nieguen a uno Julio sobre todo cuando uno lo que ha hecho es ayudar trató de ayudar y lo que hacía era empresa trabaja como una mula bueno pero es más espectacular en este país las instituciones continúan pongámoslo de esta manera señor Sierra usted dice que era una persona con prestigio reconocido por el mérito del éxito de su empresa y porque usted pertenece a una organización social en la que su familia su apellido y su comportamiento le daban posibilidades de tener ese carácter de ser un hombre exitoso y respetable se mete a hacer lo que usted ha dicho que hizo por servirle a su comunidad le pasa lo que le pasó y esas personas que creían que usted era lo que ya dijimos que hicieron frente a esa situación que usted denuncia esas personas ya no lo consideraron a usted lo que lo consideraban y lo abandonaron y usted se quedó solo y le ha tocado sufrir esta historia que nos ha relatado hoy doctor Alberto le agradezco tanto esa pregunta imagínese que yo llegué a contar más de 1300 cartas entre empleados amigos yo le digo la gratitud a mi familia a mis amigos a mis ex empleados es infinita las disilusiones las puedo contar con una mano eso es muy importante en un proceso de las cartas tan hermosas yo hago un conservo le agradezco mucho porque a toda esa gente que ha creído y que cree en mí que ha estado ahí durante todos estos tres años hay que darles un agradecimiento doctor que haces toda la razón es más importante hacerles ese reconocimiento público a toda la gente que ha estado ahí firme a las pocas decepciones que se tuvieron muchas gracias por esta pregunta señor Sierra usted acá habla de su empresa de lo exitosa de los 3 mil trabajadores que usted tenía dentro de la misma y de cómo según usted por un error y por una palabra que no puede decir al aire pues terminó en todo este lío pero es que llama la atención que usted hable tanto de su empresa cuando la superintendencia de vigilancia le cancela a usted la licencia por múltiples irregularidades pero le hablo una que encontró la superintendencia de vigilancia y es que usted contrató dentro de su empresa a personas desmovilizadas para cuidar precisamente a estas personas de las que estamos hablando cosa que era completamente irregular y que no se podía digamos una arista más en este proceso suyo entonces ¿por qué habla usted y dice que es que su empresa estaba completamente limpia y que usted simplemente estaba haciendo una actividad normal y exitosa cuando entre otras irregularidades contrató personas desmovilizadas? no 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 si si le agradece al doctor casas la pregunta a usted sí que le agradece es falso escúcheme bien lo que le va a decir es falso completamente falso que cualquier irregularidad hayan encontrado en control total le voy a contar este detalle cuando usted se vaya a la espalda cuando comenzó este proceso control total es un referente en la ciudad de Medellín y en Colombia para la superintendente como una empresa bien manejada tan es así que la cierran y no había no había ninguna investigación en curso sabe que era lo único que pusieron después de haberla cerrado que la Contraloría o la Procuraduría no me acuerdo una de esas cierras requirió al Fondo Paz por haber contratado con control total para prestar unos servicios fuera de Medellín donde no era el domicilio ¿sabe qué hice yo? le dije no se preocupe doctora Mariné es que esto no lo responde la misma superintendencia él le ve una carta a la superintendencia diciéndole señor la Contraloría o la de qué le está requiriendo a Fondo Paz por favor explíquenle y certifíquenle a este órgano de control de que los servicios de escolta no necesitan estar en el domicilio y la carta de la única observación que podría haber tenido el Fondo Total fue respuesta por la misma superintendente o no le respondo todo lo que pasa es que ya después de cerrar la empresa van a tratar de aparecer eso porque es que no tiene explicación alguna no tiene que hayan cerrado una empresa con casi 15 años con casi 3 mil empleados sin que me dieran si era una investigación le voy a decir Camila en esos casi 15 años jamás fuimos sancionados acababa de pasar una revista de control comercial armas y la superintendencia por Medellín donde a la única empresa y eso lo podrá verificar usted con la superintendencia a la única empresa que no le decomisaron una sola arma fue control total control total era ejemplo de orden administrativo y operativo y no se lo digo yo porque era el dueño se lo puede decir el representante legal y los entes de control esas compañías están hoy completamente cerradas fueron un bizcocho y jamás tuvieron jamás tuvieron una investigación entonces no tienen que decir que control total claro como van a explicar que cerraron las compañías que facturaban 50 mil millones de pesos al año tenían casi 3 mil empleados y las cerraron por la facultad de expresión sí en segundos David Bojanini el presidente del grupo suramericana para la noticia económica del día posiblemente va a ser la noticia económica del año la compra de ING don Felipe usted habla de 3 mil empleados en su empresa de seguridad esos son 3 mil armas más las de reserva más las armas especiales ¿qué pasó con todo ese armamento? ay Julio es que son temas espectaculares imagínese Julio que en la liquidación no la proporción que tiene la superintendencia es que por cada 3 hombres más o menos que es un turno de 24 horas le autorizan a uno un arma y cuando son servicios de escolta sí un arma por escolta entonces nosotros teníamos si mal no recuerdo alrededor de 1.000 1.200 armas le quiero comentar lo siguiente todas las armas todas las armas de control total fueron entregadas en guacaladas aceitadas como cuando uno las compra en las respectivas brigadas donde teníamos sucursales tenemos las actas con fotos no hubo un solo faltante ni siquiera de un tiro eso le demuestra a usted como lo manejaba control total y vea este detalle imagínese que teníamos vendidas esas armas a tres compañías obviamente ya la custodia estaba en manos del ejército y le pedimos a control comercio de armas en ese entonces dijimos estamos liquidando esta compañía un liquidador que puso el gobierno necesitamos y tenemos estas compañías y era una cifra cercana nos iban a dar algo así como 1.500 millones de pesos ni eso nos lo permitieron full sino nos dieron el aval para vendérsela a nosotros a las empresas y poder tener eso y poder ayudar a liquidar a los empleados y nos la recogió control comercio de armas en una cifra inferior a los 300 millones de pesos para que usted vea las cositas que me han hecho a mí durante este proceso aquí ha tenido de todo Julio no porque se van olvidando las cosas pero si quiere esta fue la última entrevista que hicimos con Felipe Sierra recordemos unos segundos que nos dijo entonces hablé con la policía que era la del organigrama y con el ejército Julio por eso y que tenía que estar haciendo usted señor Sierra pidiéndole al director de fiscalía de Antioquia que sacara a un señor que estaba en un estudio acá está el diálogo oiga hermano ¿sabe con quién estamos caídos? con quien con el indio hermano porque no hemos hecho lo que le dijimos porque no hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer ah ese fue putacoso pero eso sí ha sido una huevonada de los dos hermano Sierra con fotico hermano porque ese man está por todos lados hermano Valencia ¿qué hacemos? no hermano hay que hacerle el próximo martes porque la verdad que lo noté como pues sentido pero uno le dice que lo manejamos ¿qué hace usted hablando con el director de fiscalía hasta que saquen un señor de un organigrama? pero claro si es una injusticia si el señor se lo dijo a usted el general Naranjo el 28 de agosto del año pasado del 2008 que él no pertenecía a la estructura militar a mí me lo dijo el general Pedreros en el frente mío me lo dijeron en la brigada 17 no señor es más cuando hicimos la reunión con el general Pedreros que esto no lo sabe nadie y se lo cuento a ustedes quedó plenamente establecido de que era un error y que es más me dijeron eso fue una fuente humana y nosotros cometimos el error de darlo por hecho le voy a montar este detalle para que usted vaya viendo el trasfondo de este proceso Félix Julio la semana que yo salí para una feria en Miami con mi señora a mí me capturan regresando de Miami el sábado yo saliendo de aquí recibo una llamada de un oficial de la policía de apellido de Ávila que me había presentado el general Pedreros que era quien se encargaba de toda la inteligencia en la región y ellos fueron los que dijeron cometimos un error con esa persona usted nos sentaría con él y dije con el mayor de los gustos me voy para esta semana para este viaje regreso la semana entrante sin falta nos sentamos con esa persona sin falta oiganme lo que le estoy diciendo el señor Dávila oficial y está el general Pedreros es más hay una conversación donde Guillermo dice aquí estoy y tienen toda la razón no tenía porque estar el señor en ese escenario granigrama entonces lo primero ataquemos el problema del país el señor no era de ahí pues lo que escuchamos es lo que él ahora está aceptando porque ya no tiene escenario diferente con la justicia colombiana acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial con la justicia